No puedo manejar mis sentimientos Voy a ponerme mi disfraz No puedo imaginarme sin tus besos Apenas disimular Iba por la ruta de mis sueños A toda velocidad De pronto me detuve en tu mirada Amando sin amar Dulce amor Maravilloso puede ser Dulce amor Tan solo soy esto que ves No Dulce amor La vida te ha cruzado en mi camino Cambiándole sabor a mi destino Yo nunca pensé Que te encontraría así Que en el mundo hubiera alguien Que me hiciera tan feliz Nunca pensé Nunca pensé Que te encontraría así Que en el mundo hubiera alguien Que me hiciera tan feliz Nunca pensé Nunca ha habido alguien Que me hiciera tan feliz Tenerte junto a mi Mi dulce amor Fueron sueños inalcanzables Ya me muero por cumplir Y cada vez que miro en el espejo Y veo tu sonrisa Me paraliza mi noticia Me hace temblar Siento que todo lo haces Solo para mí Para mí Solo para mí Hay dulce amor Que daría todo por ti